Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videíto más para el canal. Y hoy iba a hacer una pequeña intro, ¿vale? Y es que, bueno, ayer, como ya sabéis, me bloqueé a una persona que me había puesto eso de empieza en el minuto tal y termina en el minuto tal. Una persona, dos personas creo que fueron, ¿vale? Se sintieron ofendidas porque me dijeron, Caramelo, creo que no es motivo suficiente para banear a esa persona del canal. Y yo dije, ¿ah, no? ¿Estás seguro de que no? Te pongo un ejemplo muy claro. Imagina que tu madre te hace la comida y luego hace un postre también muy rico, ¿vale? Y tú dices, no, 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 mamá, yo no quiero la comida. Sí que has tardado tu tiempo en hacer esa comida, pero no quiero comida. Voy directamente a poner el postre. A que a tu madre o a tu padre que te ha hecho la comida no le gustaría que tú fueras a otra gente a decirle, no comáis la comida y directamente a poner el postre. Pues compañero, en este caso el baneo es más de lo mismo. Si yo pongo una intro, si yo he tardado mi tiempo en hacer una intro es para que la gente lo vea. Porque luego, como vais a ver justo en pantalla, hay señores, por decirlo de alguna manera, de este estilo, que literalmente ven mis vídeos, me invitan a llevar una verga, pero siguen viéndome. ¿Qué sentido tiene ese ninguno? Por lo tanto, si yo hago un vídeo y hago una intro es para que la gente que me sigue, la gente que me aprecia, pues lo vea. Si eres un hater, eres una persona que viene a saber que viene, pues tío, luego te baneo, te aguantas. Lo que no es normal es que hago una intro para presentar al vídeo, hablar de mi cosa, hablar de mi vida, que si me quiero tomar analismo aquí un calacao y tardo 10 minutos, pues lo hago y me quedo tan pancho. Y ya está, que tú tienes tus motivos para decir, ah, pues mira, no me gusta, dislike, perfecto. Pero ten en cuenta que es mi canal, que es mi vídeo, que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Tú estás aquí para disfrutar de él, si no te convence, no te gusta, pues te desuscríbete y te bajas a otro canal. Tal cual, yo no estoy aquí para agradar a todo el mundo, yo estoy aquí para ser como soy. Si a mí me gusta hacer una intro y contar mi vida, pues la cuento, amigo. ¿O no? Es que no sé, ya me tocan un poco las pelotillas, sinceramente. Pero bueno, sé mucho más que decir, aunque podría contarnos mil cosas. Ahora sí que sí, mi gente, os digo que en este pedazo de vídeo, un placer. Estamos casi todos los días en directo, tengo que decir que hoy no estamos en directo, o no estaré en este caso en directo, porque hoy aquí en Badajoz se puede salir, hemos dicho en Extremadura, se puede salir a visitar a alguien, a un familiar, a una pareja, etc. Así que va a venir aquí Kirsa a mi casa, y bueno, pues estaremos aquí pasando el día, viendo unas películas, unas series, y hace dos meses, pues que no nos vemos. Así que, oye, pues a disfrutar del día, y nada, hoy no habrá directo, sí que habrá vídeo como cada día. Pero bueno, ya sabéis que tenéis vídeo diario, tanto en el canal principal como en el secundario. Mi gente, un placer, un placer, el que no le guste que haga intros, se va a joder agua. Pero luego no se está en cada hora dura de decirle a la gente cuándo tiene que ver el vídeo. Claro que sé, amigo. Bye. Y la campaña Titanfall, me pareció de las mejores campañas que he jugado muchísimo tiempo. Tengo que ser yo, de las mejores campañas que he jugado mucho tiempo. Muy buen juego. Y el God of War de momento es muy chulo, muy bien. Y además, como a mí me encanta mucho el tema de la mitología nórdica y tal, una gozada, ¿sabes? Ese juego está chulo, yo lo probé porque mi hermano se lo compré en chulia. Y está chulo, ese juego bien. Gracias, Sunair, gracias. Lo he dicho, perdonad por el tema de la suscripción que salga así, pero está en proceso, ¿vale? Y Arsuz, lo tienes en el canal secundario. Mi reacción al trailer de Assassin's Creed. Al Valhalla. Me ha dicho todo lo que sé. Sí, tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, de hecho. Tiene muy, muy buena pinta. Y lo he dicho, todo lo que se juegue en directo se resubirá acá en el secundario, ¿vale? A no ser que ese R6, que va al principal. ¡Uf! Madre mía, hace un tiempecillo ahí. Vale, va bien todo, ¿verdad, gente? Y además lo llevará raro, ese fondo. Sí. Más sensibilidad es un poco extraña, pero bueno. Tuvo que decir que se verá todo bien. Vale, sale perfecto. Estaba re... Estaba viendo si el tema de las alertas iba bien y si en principio la ha suscriptor. El último ha sido Christian. No he puesto resubs, porque se ve diferente, pero sí. Por cierto, bienvenido, chavales. No he dicho nada. No he dicho nada. Le voy a decir antes de que no me he liado, tío. Da igual, ¿eh? ¿Qué le dice? Un solito Caramel Pablo. Máquinas. Salido, tío. Uh, hace tiempo que no me voy a pulse, ¿eh? ¿Tú qué eres? Mozzi, ¿no? No. Sí, sí, soy Mozzi. Ah, Mozzi, vale, sí. O sea, y estaba mirando Wardens, ¿sabes? Ah, el puente, ya una. Una más, o Wardens, de su escalera. No, se la han fundido. Hostia, si están arriba ya. Me lo madre que te os parió. Están de izquierda, pato. Vaya mentira que me ha hecho pato, tú. Sí, lo tiene tras... Lo tiene tras tuya, pato. A tu izquierda, izquierda. Vaya mentira me ha hecho. ¿Para cuál, eh? Digo, vale, se me queda por aquí. ¿Cómo? Dice, ¿pero puedes jugar igualada conmigo? O sea, que si no puedo jugar igualada contigo. O sea, que no juegue igualada, vaya. Me da igual, ¿verdad? Me da igual bajar, no sé, o... Literalmente, me da igual perder o ganar partidas. No te voy a engañar. No te voy a engañar nada, la verdad. Te lo veo. Soy amigo de Sol. Una pregunta. ¿A ti, Ubi, te da los juegos gratis por ser una especie de Patreon de ellos? Eh... Pues... Más o menos, sí. Todos los juegos de San Ubisoft, sí, los puedo pedir sin problema. No hay sentido. Y supongo que no hay problema, la verdad. Tampoco tiene demasiado juego Ubi para que se le pida, ¿no? Pero... Sí, sí, tampoco tiene demasiado. Tío, ojalá, ojalá me ha regalado a Ubi todos los élites, tío. O vaya, pastor, me quedo aquí todo. O sea, que ya no solo en los élites, ya es en los eventos y todo eso, tío. Sí, concedido, vamos, sí, sí. Sí, 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 sí. Hola, ¿desapareció? ¿Qué veces ha aparecido? Venga, vamos a remontar esto. Vale, no ha venido desde aquí abajito. ¿Verdad, Aiko? ¿Verdad, Aiko? Vete, Surma, no te preocupes, aquí está limpio. Buen chavo, ¿no? Muerto, Amaro. Una escalera arriba, ¿vale? Tenemos defuse, ¿vale? Vale, porque me quedo por aquí. Vale. Ah, se está ahí. Escaneado, pero no lo he visto. Techo, ¿no? Vale. Queda un enemigo. Abajo en pasillo, ¿vale? Va para verde. Aguanta, aguanta, aguanta. Justo debajo tuya, Bandi. Contigo. Uy. Verde, tío. Ah, no está suena, mea, bro. Está bien débil. Vale. Aguanta, aguanta. Está en mapa, eh, pato. Aguanta, abajo, ¿vale, Valkiria? Sí, lo he perdido, iba para allá. Vale, este seguramente yo he ido por aquí. Sí, yo he quedado pasivo. Tengo un cámara, ¿eh? De tu afro. Te digo si tu juego a agresivo. ¿Dónde tenéis cámara tú? Sí, lo tienes ahí, lo tienes ahí. En la input de pasillo. Puente, ¿vale? No lo pides. 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 Aguanta, agresivo. Está conmigo arriba, Valkiria. Está justo pegado. ¡Eh, lo matas! ¿Lo matas? No, no me deja pontear, no. Eso es. Vale, buena. Gracias. No me he dejado de pontearla, cariño. Buena. Le he pegado, es una carnecita, ¿eh? Buena, buena, chavales. Sí, sí. Está bien. Qué buena. Me iba a tirar a tú. Que me mato. Buena, buena, buena. Buena rondita. Vale, mapitas. Vamos a mapitas. Magikon Pool, se va. Es un personaje que no me gusta demasiado, pero es que su habilidad es muy buena, tío. Y no me gusta por su... Por su ornamento. La UMP nunca me ha gustado, tío. La UMP45 es un... Dice, qué aburrido subir al platino en R6. Solo te dan un amuleto feo. Al menos, no sé, dame fama para comprar al personaje o algo así. Tal cual, que real, por eso yo... Bueno, no juego en ese sentido. Tantas ranques, o juegos ranques ahí en plan como jugaba antes. Antes sí, antes me pegaba, yo qué sé. Muchas horas, yo qué sé. Me pegaba 7 horas al día jugando, ya sea para grabar o en directo. Porque había un motivo, pero... O sea, un motivo. O tenía esa ilusión, ¿sabes? Pero ahora es como plan, tío. Otra temporada, otra vez lo mismo. Tal cual, ¿eh? ¿Foronor tiene campaña? No sé que Foronor tiene campaña. Se juega bastante, un poquito, creo. Pero no sé que tenía campaña, Foronor. Es que como se dice, otro día, la misma mierda. Es la frase. Sigue así. Otro día en la oficina. Y el Subnautica, si el Subnautica volverá a jugarlo de nuevo, pero al Bilusero. Pero de aquí a un tiempo largo. De momento, bastante tempranito. ¿No te lo pasas de ya, Soho? El Subnautica, sí. Pero el Bilusero es como un DLC diferente. Ah. Vale. Estamos todos saliendo. Sí. Sí que estamos ahí, sí. Han matado a él, ¿no? Sí. Vale, unos cares abajo. Vale, viento es por ahí, ¿vale? El Submarino. Te digo que si te pique a ti, ¿vale? Bueno, te va a picar ahora. Te pica. Vale. Suéltima, venga. Ahorita tu espalda, ¿vale? Escucha como un Submarino, yo. Un Submarino. ¡Hostias! Me cago, puta. No me acordaba de... Joder, ese puta agujerito que abierto con una granada, tú. Ahorita atrás que viene aquí este con muchas ganas de pelear. Sí, justo. Vigil, contigo. ¿Vigil, contigo? ¿Vigil, contigo? No, cabrón. Ah, hay un pachito, aguantadlo, pésame. Hay uno arriba. No aguantas esto, lo que podamos. Dos ideas. ¿Cómo vas por esto o tú? Y mirad, me ha pegado. Mirad, es por eso, tío. Por esto, que ha sido de una puta granada, tío. Aguanta, ¿vale, Vigil? Aguanta, aguanta. Estoy a 3 de la... Dos ideas. Entra por la otra puerta. En cocina. Joder, más serio. Cocina y otra prueba. Te cubro puerta derecha, ¿vale? Buena. Muy buena. Puerta cocina. Puerta cocina, seguro. Sí, aguanta todo ahí, cabrón. Aguanta, ¿vale? Es nuestro. Va por cocina, no va por atrás. ¿Ese es el movimiento o es el enemigo? Sí, en cocina. Saco negro en la puerta. Cuidado porque se puede volver para atrás. Sí, está para atrás o vuelta, ¿sí? Y el resto. Falta en 10 segundos. ¿Estrán, atrás? Vale, vale. Buena. Lo tenemos bastante bien. Muy buena. Aguanta muy bien, tío. Muy buena. Muy buena. Es que me ha quitado 98, tú. Lo vaya que lo parió. Y lo peor que decía. Bueno, me he cargado ni al de arriba. Vale, bueno. Pues dos ranitas hemos sacado defensa, tú. Vale, me voy a coger. Ay, Blackbeard. Me voy a coger. Me voy a coger. Me voy a coger. Dice, hiciste un vídeo de la MP5. No, hice un vídeo de la UMP. Que para mí era la peor arma. Para mí, el peor arma del juego. Por su cadencia. Es muy... Tac, 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 tac. La verdad. La MP5, no. La MP5 es una cheta de arma, la verdad. Me conecté, por si acaso. Un Fatcher. Siempre es un Fatcher. Y God of War. God of War lo jugaremos o mañana o pasado. Mañana... Mañana no sé. Hay muchas quejas, Flex, sobre el tema de los servidores. Que va muy mal. De hecho, el estado del juego actualmente dicen que es de los... Vamos, de los creores en mucho tiempo. Tanto a nivel de bugs, a nivel de servidores. Va como el puto culo. Un poco de todo. Así que sí, es algo bastante normal. Que mucha gente haya dejado de jugar de momento. No me vete los puntitos que me has sacado, tú. Perfecto. Vale. Pues venga, neutralizar la bombita. Ahí va el lockpickador, tú. Gracias, Carpi, por esos cien pitazos, tío. Gracias, Crack. Grande. Además me sirve porque estoy personalizando unas cosillas. Y me hace falta que alguien denase los bits para que me acelera esa alerta. Muchas gracias, tío. Oito, que escucho una puerta. Vale. 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 Pues, termite, abriendo. Creo que hay un pulse en donde estoy yo. Vale. Abre la puerta. Sí, tenés a cualquier en pasillo. Vale, buena. Termite. Justo se olvidaba el pavo, ¿vale? ¿Vale? ¿Quiere en pasillo? Vale. No hay nada. Muy buena. Vale, quiere muerta. ¡Uy! Muchas gracias, tío. Grande, Nico. Grande. ¿Entramos o qué? Vale. Vale, vale. Está emplastado. Ah, emplastado. Ya está. Qué buena. Muy buena. Tico, tico. Tú cubra mi espalda, ¿vale? Estar en verde o en roja, sí. Ahí está. Rota, rota. Ya está. Uy, qué buena, tío. No, sí. De hecho, o me tiraba o me mataba el C4, tío. Ya me estaba tirando. Ya me estaba saltando, mira. Uf. Un tirito, ¿eh? Como estaba fresco, ¿eh? Sí, 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 sí. Tío, me ha reventado, tío. Pensaba que el C4 iba a ir más para ti, tío. Me ha reventado. No sé qué vida estaba, ¿eh? Yo no me he mirado ni al C4. Yo no me he mirado ni al C4. Si me mata, pues me mata. No sé, yo era igual, digo. Pobre lío, ¿qué voy? Ni he apuntado tú desde cadera. Pasa que... Es cosa mía o las armas sin... En plan, desde cadera son menos precisas que antes, tío. No sé. Hay armas y armas, ¿sabes? Sí, pero... Yo creo que antes era más preciso a las armas desde cadera, ¿eh? Coño, que se me cae esto. No sé, creo, ¿eh? Y si llene tantos bugs, hay más hackers. Yo las veces que he jugado nunca me encuentro con un hacker, la verdad. A ver. Yo me hago todo mismo. Tema de hacker y demás. Sin más. Pero también es para el mismo, joder. Sí, pero no sé. En este caso... No sé. También es cierto que... Cuando jugamos, o jugamos eventos, jugamos casuales, o jugamos tal... No jugamos tantas ranques como antes. Es lo que he dicho antes. O sea... Antes sí. Antes cuando estábamos con todo el bicho, nos pegábamos, yo qué sé, siete horas al día de ranque, ¿sabes? A tope ahí. Pum, pum, pum. Y ahí sí. Los hackers están en diamante, en Champions. Sí. Bueno, pero a ver, ha habido gente que se ha encontrado a... A Cheto. Sí, a eso me refiero. Sí, sí. El de Nuco para mí es el mejor élite. No sé. Bandis está muy chulo. El de Ela está guay. No sé. Eso es más que nada por gusto. El que más te llame. Total, es tu dinero en ese sentido, ¿sabes? Vale, pues mira. Vamos haciendo todo bastante bien. Así que este es el mejor equipo en este sentido, tú. Que todos vayamos haciendo... Lo mismo, ¿sabes? No que uno destaque sobre el resto. Ah, me he cogido ahora, ¿por qué? Acaba de ir a por aquí. ¿Qué se han recargado para el jackal? Ahí va. Joder, macho. Qué alcance tiene eso, tú. Uff, y te va abajo a la isla. Ah, ahora es la isla, menos. Sí, Dios. Vimarin, gracias por esa subvención, tío. Muchas gracias, crack. Tienes uno en verde, ¿vale? En la escalera. ¿Han puesto aquí una trampa esa? No. Vale, vale, vale. Vale, podemos entrar, ¿eh? Mírame este dron, ¿vale, Pablo? Voy, dame ese uno. Entra por mi ventana, Fofi. Cuidado, tiene el eco. ¿Qué dron? ¿De respawn? ¿Te lo han roto? No lo sé. Ah, no, no, no. No, es un dron, es respawn. What the fuck? Ah, me lo han roto desde el punto 12. Ese. Oh, ahí va. Fíjate en lo visto, pero nada. Está dentro del punto. Pón de izquierda. ¿Cómo más de FPS, caramelo? O eso lo ve. No de FPS, sino poca fluidez, ¿verdad? Sí. Yo es que estos días que estoy jugando más, lo noto. No extraño, tú, porque pérdete. Sí, se nota. Como que no es tan fluido. Sí, sí, sí. Y no es por tema FPS, es por... Es por juego. Mira este, tú. Véndate, véndate, véndate. Lo he notado antes, pero fíjate. No he notado aquí, sino en el OBS, donde lo he notado, tío. Porque de FPS iba bien. Pero luego la calidad de vídeo sí que estaba más... Sí, sí, sí. Más frisheada, ¿sabes? Vale, van a ir abajo. Vamos a ir con un este. Venga. Tenemos que remontar esto, chavales. Claro que sí. Viste, cosi. ¿Qué tal más todo? ¿Dónde? Pues muy bien, crack. Como de costumbre. Ya sabéis que, bueno, estamos en directo todos los días en Twitch, ¿vale? Caramelo barra baja ninja. Y todo lo que no sea R6, lo subimos al canal secundario. Es decir, R6 lo subimos para el canal principal. Y en este caso, pues, cuando jugamos God of War, que es lo que estamos jugando actualmente, lo subimos para el secundario, ¿vale? El caramelo oscuro. Un nombre ahí muy apropiado, la verdad. A tope de power. A ver si remontamos esto. No podemos dejar que nos ganen. A ver, ¿cuándo haces tú un directo con suscriptores, Pablo? Llevo tiempo, tío. Sí, sí. A mí igual, a mí me pasa igual, tío. Es como que, uff. Como a jugar así, es como de chic, ¿sabes? No sé si más. Sí, sí, por eso, por eso. Por jugar solo good, tío. No sé. Ay, sí, no sé qué estoy durante aquí abajo. Va a estar en Kayaks, ¿vale? Ha sido mala mía. Dice, ¿no te parece que R6 irá haciendo cosas como la desesperada? No. Generalmente haciendo cosas sin pensar en lo que está pasando, me refiero. Tienen un concepto de hacer un año de tal manera. Voy a, aunque pase algo, ya sea para mejor o para peor, siguen igual con ese plan, ¿sabes? Y es lo que más me... No sé. Por eso, fíjate, cuando fui a Canadá en esta última invitación y tal... Ahí va. No le puso la cabeza, hermano. Me pensaba que eso no era. ¿Qué pasa, eh? Dios. Dios. Lo he dicho, cuando fui a esta última invitación, me pasó. O sea, me dijeron, en este caso, todo lo que iba a venir en este año y tal, y es en plan... Puff. Me, no sé, me vine muy abajo, tío. Vale. Vale, pues entramos por el principal, tú. Vamos al equipo. Amigo, donde ibas. Te voy en baño. Ok. Hostia, me mato. Vamos a parrar, bro. En punto ya. Aguanta, ¿vale? Si tienes el plan, dronea, ¿vale, el lío? Va a dronear al pauto, ¿eh? Sí, aguanta, aguanta, sin problema. Vale. Vale, está conmigo. Entra a punto, entra a punto. Sí. Entra, entra. Vale, planta ahí a tu esquina. Perfecto, planta. Qué final, tío. Hostia, le he fallado, no sé ni cómo, ¿eh? Mira. Uf. Hostia. Uf, qué final. Qué final. Dios. Tío, no sé cómo no le pega el primer cuchillazo, ¿eh? Hostia, ese va a poner una cámara lenta y canelita. Toma. 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 ¡Suscríbete!